MENOS MAL Menos mal que construimos, menos mal nos decidimos a seguir hasta el final Menos mal nos equivocamos, menos mal nos enmendamos, menos mal volvimos a empezar No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes Menos mal que apostamos, que semillitas sembramos, que nos hacemos reír Menos mal nos divertimos, como niños sorprendidos, menos mal sentimos juntos ganas de vivir Menos mal nos conectamos, menos mal nos impregnamos, menos mal nos penetramos No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes No te vayas nunca, lo malo disculpa, no te alejes No te alejes, no te alejes, no me dejes Lo malo disculpa, no te alejes, no me dejes No te alejes, no te alejes, no te alejes